Bueno, miren, en los siguientes 15 minutos les voy a hablar, no solamente del dolor, sino de algo un poquito todavía más amplio, de un concepto más amplio. Esta, la primera transparencia, es Claude Bernard en su laboratorio de fisiología, y lo traigo a colación, porque bueno, esto lo dijo en 1875, ¿no? Bueno, los anestésicos locales no solamente actúan sobre la transmisión nerviosa, sino él pensaba que actuaban sobre una gran cantidad de tejidos en el organismo, y eso lo hemos estado redescubriendo en los últimos 15 años. ¿Qué hemos descubierto? Bueno, lo primero que ya nos está quedando claro, es que a nosotros nos interesa hacer una práctica que tenga un impacto en el paciente. ¿Qué le interesa al paciente? Le interesa tener la menor cantidad posible de molestias, de dolor, tener el menor número de complicaciones, y debido a la presión de productividad que tenemos, que el paciente se vaya a su casa lo más temprano posible. Eso es lo que le interesa al paciente por un lado, a la sociedad por otro, y a los terceros pagadores por otro. Entonces, se ha creado este concepto, perdón, que tal vez no estén muy acostumbrados a verlo en la literatura de anestesiología, pero si lo consultan en la literatura, la literatura quirúrgica, hay una enorme cantidad de estudios. Claro, son los países pobres los que hacen estos estudios, nosotros somos países ricos, podemos dilapidar nuestros recursos. ¿Y qué es la rehabilitación postoperatoria multimodal? Bueno, es lograr un protocolo multidisciplinario para lograr la mayor eficiencia en la evolución postoperatoria. Y dentro de esto, en la cirugía laparoscópica, y voy a referirme básicamente a la laparoscópica gastrointestinal, pues uno de los factores que determinan mucho las complicaciones, es la duración de lo que nosotros llamamos hilio, que además paradójicamente le llamamos hilio, porque no es hilio, sino es gastroparecia y coloparece. En cirugía nosotros vemos que están cortando el intestino delgado, el intestino delgado se sigue moviendo, ¿no? Pero lo que hay es una gastroparecia y una colonoparecia. Bien, ¿qué otras cosas se han descubierto que disminuyen la duración del hilio postoperatoria? Una de ellas es la anestesia torácica epidural, ¿no? Se utiliza en el transoperatorio y se continúa de menos 48 horas. Dos son algo que se empieza a poner muy de moda, son los antagonistas de opioides periféricos. Le podemos dar un opioide que ejerza su acción en el sistema nervioso central, pero también al mismo tiempo podemos dar un antagonista de opioide periférico para no tener la disminución de la motilidad intestinal. Y vean algo sobre lo cual va a seguir la práctica, los anestésicos locales intravenosos. Estoy hablando de nuestra vieja conocida, la gilocaina administrada de forma intravenosa. Evitar el exceso de líquidos, también es una práctica que debemos de estar incorporando, al parecer, a nuestra práctica. Y retirar las ondas nasogástricas. Vaya que es difícil convencer a los cirujanos, después de la cirugía, que se haya resecado una gran cantidad de colon, hay que retirar las ondas nasogástricas. ¿De acuerdo? Bueno, todo eso, está ahí la referencia, y implica un cambio, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, ¿qué sabemos de infusión de los requerimientos, por ejemplo, del CAM, y la gilocaina? Los que están muy jóvenes aquí, no la han haber usado jamás. Los que ya tenemos algunos años, alguna vez hicimos algo de neuro, la utilizamos mucho, la utilizamos mucho. Era muy frecuente, en neuroanestesia, utilizar infusiones, ¿no? De gilocaina, para bajar la concentración del halogenado, además de la hiperventilación, y todas las cosas que hacíamos. Y bueno, ¿qué sabemos de esto? Pues lo que nos queda muy claro, es que disminuyó un 30%, por ejemplo, el CAM del alotano y el inflorano, que ya no los utilizamos en la actualidad. Un día es el CAM del desflorano, ¿no? Pero vean esto, ¿no? Disminuó un 40% los requerimientos analgésicos en recuperación. Es algo que nos estamos volviendo a recordar, ¿no? Los pacientes salían muy tranquilos, en cuanto al dolor. ¿Y cómo utilizarla? Pues ahí tienen, en general, esta es una dosis que aceptaría la mayor parte de los autores en el área, un bolo de 1.5 por kilogramo, después darle aproximadamente unos 2 miligramos por kilogramo por hora. ¿Y qué hacen? Algunos autores se quedan ahí, en la infusión transoperatoria, y algunos autores la continúan por 24. Entonces, ¿qué sabemos de la gilocaina intravenosa? Que está demostrado, ahí está la referencia, que disminuye el tiempo de hospitalización, disminuye el consumo de biopoides, y disminuye el dolor posseperado. Ahora, ¿por qué hace esto la gilocaina? Vamos a tratar, esta pregunta de bloque no está contestada totalmente, pero bueno, lo que sabemos actualmente, es que hay un efecto inmunológico de los anestésicos locales. Hubo prácticamente en todas las fases, la respuesta inmune al trauma, y la disminuye. Ya sabemos que la respuesta inmune al trauma, pues, hay que tratar de modificarla, pero con cuidado, porque ahí tenemos el efecto del etomidato, ¿no? Entonces, pero bueno, de menos, parece, ¿no? que afectan a los leucocitos, a los inmunocitos, y a los trombocitos, ¿no? Y que con menos efectos colaterales, son iguales de efectivo que los aines, los esteroides, pero con menos efectos colaterales. De hecho, se utilizan como antiinflamatorios, en estas entidades clínicas. Y vemos aquí, por ejemplo, el efecto de la bupivacaína, la infusión de bupivacaína, en la producción de lipocitoquinas, ante la administración de lipopolisacaridos, y este es otro antígeno de bacterias gram-negativas, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? La bupivacaína es esta, cómo cae la producción. Entonces, podemos demostrar que sí, de menos aquí, en este estudio, el factor metrócesis tumoral alfa, que sabemos que produce la fiebre, que produce la alteración en el metabolismo, ¿no? Una enorme cantidad de gluconeogénesis a partir de aminoácidos, ¿te da? Los leucocitos, al activarse, usan superóxidos. Es una de las formas que tienen para alisar los microorganismos. Y veamos aquí también, que con la administración de bupivacaína, ¿no? El efecto es muy reducido, en relación, de lo que ocurre, sin la bupivacaína. Y estos, son trabajos, con concentraciones que logramos clínicamente. O sea, estamos hablando de concentraciones que se logran clínicamente. Entonces, es posible que esto explique un poco lo que sucede. Bueno, y finalmente, algo que sabíamos también desde hace mucho tiempo, lo que ahora, este, hasta hay revisiones para los cirujanos, ¿no? Que los agentes anestésicos locales son poderosos agentes microvisidas, bacteriostáticas y fungicidas, a concentraciones otra vez clínicamente logrables. La ruptivacaína no comparte en este mismo grado en estas acciones y hay un posible efecto antimicrobiano a nivel peritoneal. Hay trabajos que demuestran que la instalación sea intraperitoneal o intravenosa de anestésicos locales, disminuyen la respuesta peritoneal en modelos experimentales donde se deja una pequeña cantidad de materia fecal en las ratas. Entonces, esto lo logra. Bueno, y es tan un hecho esto, una de las conclusiones de este artículo es que hay que tener cuidado en andar utilizando la agilocaina si después vamos a obtener cultivos del área que puede hasta negativizar los cultivos, ¿no? Entonces, la acción no es despreciable. Y bien, aquí la pregunta es ¿qué tan efectiva es la agilocaina cuando se administra en anestesia torácica epidural contra la agilocaina simple y sencillamente IV y un grupo de pacientes controles? Y bueno, lo que vemos es que el grupo de la anestesia torácica epidural es la más eficiente para disminuir la elevación de todas estas interleuquinas que se producen en la respuesta metabólica al trauma. Entonces, sí, la anestesia epidural torácica es la más eficiente. Pero vean los números intermedios, las gráficas intermedias son del grupo de la agilocaina IV. No logramos lo mismo que con un catéter epidural, pero de una forma mucho más sencilla sin los riesgos de la instalación del catéter epidural, ¿no? Y sin la monitorización que a veces necesitamos porque a veces se nos pasa y entonces hace bradicar y potención y todo eso, se logran resultados interesantes también en las circunstancias leuquinas. Y esta es la comparación en cuanto a la escala visual análoga y los scores de dolor que también es efectiva. Y aquí lo tienen ustedes en cuanto a la utilización de PSA y también se ve que la agilocaina IV no es igual que la anestesia torácica, pero es bastante útil. Y finalmente este metanálisis que vean que curioso aparece en el British Journal of Surgery, ¿no? Es una revista muy seria dentro de la cirugía. Es que es el equivalente a Lancet en medicina, ¿no? Y vean las conclusiones de este metanálisis de la agilocaina IV. Bueno, la agilocaina IV disminuye la duración del hilo, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye el dolor postoperatorio y la náusea y bóngulos. Y que tienen acá son las dosis utilizadas en promedio de todos los datos publicados sobre este tema. En fin, lo que les quería dejar es un poco la inquietud si no tenemos que volver a utilizar a un fármaco que conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Que lo sabemos manejar todos muy bien, que es barato, ¿no? Y que a lo mejor tiene un impacto más allá del periodo transoperatorio inmediato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.